Señor, Señor Jesús, en el amare Señor, Señor Jesús, poderoso, santo Señor Jesús, y santo de gloria, el santo Señor. Señor, Señor Jesús, en el amare Señor, el santo de gloria, el santo de gloria, el santo de gloria, el trito del cielo. Señor, el santo de gloria, 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 el santo de